¡Suscríbete al canal! En fin, un roguelite bullet head al estilo Enter the Gungeon Estilo también el... ¿Cuál fue el que traíamos hace poco, tío? Que estaba chulísimo ¡Ah! Que le dediqué un montón de vídeos también Del tipo este que te perseguía, ¿os acordáis? ¡Ah! ¿Cómo se llama ese juego, coño? Ya no me acuerdo, pero bueno O sea, en inglés, creo, únicamente, ¿puede ser? A ver, game, audio, vídeo ¿Por qué el lenguaje está en el vídeo? Vale, inglés ¡Portuguesiño! ¿Inglés y port... ¿Solo está en portugués? Vale, pensaría Pues play Yo los bullet head los juego con teclado y ratón, ¿vale? No puedo jugar con mando los bullet head Imposible ¡Eh! Bienvenido, criatura número 108... No sé cuánto, a ver Rose You are in hell Estás en el infierno Y tenemos un problema Después de muchas muertes Finalmente hemos llegado al punto Donde ya no hay espacio para todos aquí Así que Hay que hacer un genocidio Todo el mundo Monstruos o humanos Lucharán entre ellos para sobrevivir Y el último que quede en pie Volverá al mundo real Así que escoge tu arma Y buena o mala suerte Pues vale, ok ¡Ah! He olvidado de presentarme Eh... Presentar tus mecánicas, ¿no? No será muy largo, no sé qué WSD para moverte Y para interactuar Ok Intenta coger esa arma Para que tengas una oportunidad Vale ¡Olé! Déjame aparecer algunos monstruos Para que te vayas familiarizando, ¿no? Espacio para el dash El mouse para atacar Y el scroll para cambiar entre las armas Vale Wave 1 ¡Olé! Wave clear Fácil, ¿no? Perfecto Cada vez que limpias una oleada Obtendrás un buffo temporal de tu elección Hasta el final del nivel Vale Poción de ataque De velocidad de ataque temporal Crítico Oh, velocidad Velocidad de ataque, hermano Por supuesto No te preocupes Vale Podrás comprar buffos permanentes Y nuevas armas en la tienda Entre los niveles Es solo para darte una pequeña mano Entre las oleadas ¿Vale? Me mires así Mi trabajo aquí he terminado Pero si puedes derrotar Cada criatura de este infierno Quizá nos volvemos a ver Bye bye Wave 2 El juego no está en blanco y negro Vale Solo esto El tutorial Supongo Por ahora sencillo, ¿no? No me hace falta recargar Ni nada Bien Bueno Fácil, ¿no? ¿Qué es esto? Ahora 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 se ve bien Mira, si dejas la partida Mientras estás en la tienda Tu progreso se guardará ¡Tobi! Eh, tuviste buena suerte En el último nivel Deberías darme algo de dinero ¿No? Esto es daño Supongo Ah no, espada amarilla Es un arma Es peor que la mía, ¿no? Pero vamos No tengo nada de pasta Hasta que mueras Tu daño De las armas Incrementa un 15% Y hasta que mueras Tu vida se incrementa En 10 puntos Vale, me voy No puedo comprar nada A la derecha Tengo las estadísticas Y... Let's go, ¿no? Hay cofrecitos y cosas Vale Parece que los escenarios Son ultra sencillos No se han complicado con eso De hecho, no hay habitaciones Es una sola habitación En la que se desarrolla Toda la acción del nivel Wave clear Vale, un buffo temporal Espérate Vamos a recoger Todo lo que hay en el nivel Vale Poción de recuperación de vida Tu vida se recupera Completamente Hasta el final del nivel Tu velocidad incrementa en 10 Tu daño incrementa en 10 Hombre Está clarísimo Un segundo, ¿vale? Vamos a bajar un poco el audio La música que me está Aturdiendo un poco Vale Me gustaría que el dinero Viniera a mí Eh, me ha dado un tónico O algo Supongo que es un Una poción o algo Eh, tu cantidad de monedas Se incrementa en 100 Tu defensa aumenta 5% Y tu velocidad Un 0,10 Velocidad Quiero volverme más deprisa Supongo que habrá bosses también, ¿no? Y por supuesto Habrá diferentes enemigos O sea, no os rayáis Doomed to hell Eh, el musilaguillo ese Qué guapo Bueno Bueno, se están calentando Ya un poco ¡Eh! Bien Intocable, cabrón ¿Esto qué es? Mi knockback Vale, lo de empujar a los enemigos Mi vida Y la defensa Pues la vida O le da 4 ¿Cómo se llama aquel Rocklight Bullet Hell El último que traje, tío? Que era la hostia Tenía un montón de personajes ¿Os acordáis? El tío ese que te perseguía en los niveles Joder, no me acuerdo, tío Y no fue hace mucho, coño Pero tengo una memoria A ver, jugando tantos juegos al día Te juro que los acabo olvidando, eh Os prometo que los acabo olvidando, tío Bueno, soy buenísimo, cabrón Vale Eh, velocidad de ataque Velocidad normal Y probabilidad de crítico Probabilidad de crítico 10% de probabilidad de crítico Vámonos Probabilidad de crítico Es bastante bueno, eh Eso indirectamente aumenta tu daño O sea, es un daño hacia arriba indirectamente Por cierto, no hay daño crítico en el Lysac Ahora que lo pienso, ¿no? Efectos de estado y toda la movida Pero no... ¡Vamos! Vale, siguiente nivel Me gusta la música Me gusta mucho la música Vale, ya puedo comprar, ¿verdad? Good job, last fight Que sí, que me des los objetos A ver ¿Esto qué es? Incrementa el daño de tu espada El daño que realizas con las espadas Aumenta un 20% Claro, es una... Una guarda ¿Cómo se llama esto? Empuñadura Red sword Hace menos daño que la mía, ¿no? ¿Cómo puedo ver mi arma? Incrementa la velocidad Otra espada más Pero bueno, me estás dando mierda, cabrón Me estás dando mierda Así te lo digo, ¿eh? Mierda Voy a comprar esto Me compro velocidad de movimiento Me estás dando basura, cabrón Eh, ¿qué ha pasado? Ha aparecido encima de mí, ¿no? Bastante falso eso Vale Bastante falso, no me jodas Daño Bueno, no Velocidad de ataque, ¿no? Velocidad de ataque Daño un 10% Velocidad de ataque La velocidad de ataque también Indirectamente es daño, ¿eh? Vale, los enemigos aparecen de las nubes estas Hay que pegar al murciélago Que es el que tira multishots Vale, si me muevo así en... En círculos No me pasa nada, ¿no? Me recupera toda la vida Velocidad Daño Por ahora es fácil el juego, ¿eh? Por ahora no es muy complicado No está muy... No tiene mucha profundidad Un tónico de vida ¡Eh! Minimizado sin querer Perdón Uf, menos mal que el juego se pausa solo cuando sales Vale, he cliqueado fuera de la pantalla y se ha minimizado el juego, tío Hostias Vale, tengo la impresión que la complicación del juego va a ser Muchos enemigos en pantalla, ¿verdad? ¡Coño! ¿Qué es eso? ¿Los objetos desaparecen? No, ¿verdad? Vale Creo que la complicación del juego va a ser los enemigos en pantalla, tío Crítico Tónico de vida Buah, tengo tanto daño que los mato Y no se acumulan Bueno, espérate Que he hablado He hablado antes de tiempo Bueno Bueno, también te digo Necesito un arma nueva, ¿eh? Tónico de vida, creo Más daño Me recupero toda la vida Velocidad de ataque Vamos a llevarnos daño, ¿no? Necesito Un arma nueva, tío Pero no quiero la puta espada Joder, joder Joder, joder, joder No hay mucho feedback cuando recibes daño Y tampoco hay frente y vulnerabilidad Lo cual creo que es un problema Au Sabes, que no tengas feedback Creo que es un problema Bien, la tienda Podemos irnos Me gustaría enfrentar algún boss ¿Es posible? Vale, dame un arma tocha, tío Dame algo Bien Me voy a comprar esto, yo creo ¿Qué más hay? La espada no la quiero Incrementa mi probabilidad crítica un 10% Esto sí lo quiero Vale No puedo ver cuánto hacen mis armas Me voy a comprar la velocidad también Venga Buena compra, la verdad Necesitaba un arma nueva A ver, el prefer es una escopeta o algo así Nos veo Es que los enemigos se confunden un poco con el entorno No es excusa Vale, crítico Quiero más crítico Crítico, crítico es muy bueno A que me lo paso Mierda A que me lo paso la primera run El valor de las monedas en 100 Tu vida aumenta en 10 Mi defensa La vida Lo bueno es que le puedes hacer Stunlock A los enemigos ¿Sabes? Pegándoles Son incapaces de atacarte Jeje ¿Ves? Les haces stunlock Y ya estaría Velocidad de ataque Y estuviera knockback Nah, velocidad de ataque Creo que estoy en un punto En el que soy ya Eh, un enemigo nuevo Mierda Que llega un punto en el que tienes que moverte Pero estaba bien cómodo Ahí en el centro Estaba súper cómodo Ahí en el centro Más crítico Ah, hasta el final del nivel Vale Yo pensaba que era permanente Para siempre Yo digo, bueno Debo tener ya 60% de crítico Bueno, bueno, bueno Os estáis calentando ya Au Au Bien Creo que la dificultad del juego Es un tanto artificial Eh, quiero decir La dificultad del juego No reside en los enemigos Ni en los bosses Ni minibosses Nada Sino en la cantidad de enemigos Que se te acumulen Y eso El daño de las armas Incrementó un 15% Y esto era Daño hecho Incrementado un 10% Vale Esto Las espadas no las quiero, tío Vale Acabo de ganar bastante daño Bastante daño Este mapa es grande Buah Hay cuatro portales Aquí Vale Vamos a recoger todo Esto era Vida Que remedio No hay nada mejor Aquí se me van a acumular Los enemigos irremediablemente Porque no los veo A ver si me empiezan a acumular Au Si en el siguiente nivel No hay un boss Me voy a decepcionar Es que Aumentarme el dinero ¿Para qué? Si ya tengo más dinero Del que puedo gastar Siempre No hay más dinero No hay un boss No hay un boss Muy buen No hay un boss eines de onneo Sencillo Más crítico Una flechita que indique Dónde están los enemigos No estaría mal Para ser pre-fire, ¿sabes? Ya se empiezan a acumular Bueno Este escenario es grande No tengo problema Bueno, ya basta, ¿no? Dame un boss ¡Eh, boss fight! Minotauro Gracias Coño Lo he pasado por encima ¿Cuánta vida tiene este tío? Bueno, bastante Injusto Bueno, no te vas a detener nunca Con cada rebote Ah, vale Vale, bien Echámenos algo así, ¿eh? Esto es un bullet hell Ahora estamos hablando Ahora estamos hablando Señor Minotauro ¡Hostias! Pero bueno Tampoco te calientes, ¿eh? Pica el cuello, tío Calentada, ¿eh? Vaya calentada Vaya calentada Nada Nada, espérate No hay menú Vaya calentada Eso del Minotauro O sea Nada Escúchame Me gusta mucho el feedback Del disparo Del golpe Hacia los enemigos Del combate Me gusta el feedback Del combate Sin embargo No me gusta el feedback De cuando me hacen daño a mí Y veo un poco carente De ideas Y de mecánicas El juego O sea Te sueltan en una habitación Cinco oleadas Siguiente habitación Cinco oleadas Siguiente habitación Cinco oleadas Se torna ultra repetitivo En el tercer nivel Ya es ultra repetitivo ¿Vale? No hay alicientes Para continuar Más que un boss Quiero Yo quería ver un boss Quiero ver algo diferente ¿Sabes? Quiero ver algo distinto Bueno Me ha soltado el Minotauro He muerto Quería matarlo Para ver hasta donde podía llegar Pero bueno El combate con el Minotauro Es una fumada El tío carga En la primera fase Te da tiempo a esquivarlo Pero la segunda va muy rápido En cuanto has doyado la primera Ya te viene la segunda Es como Relájate ¿Sabes? Pero bueno El juego está bien Vamos a ver cómo evoluciona Ahora mismo No me ha enganchado Lo he visto muy 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 Carente de ideas Y le falta algo Le falta Le falta algo Lo veo muy simplón Muy 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 simplón Pero bueno Vamos a darle tiempo Quizás está en un Alpha Quizás está en un Early Access Y le falte Le falte mucho contenido Todavía ¿Vale? Como Envernights Que lo subimos ayer O antes de ayer No sé cuándo veréis este vídeo Y se le veía Con potencial ¿Sabes? A este le veo que le falta Le falta un poco Pero bueno Espero que os haya gustado Os voy a dejar el enlace en la descripción Si queréis seguir el juego en Steam Y poco más Cuando haya más contenido Más cositas que traer Os lo traeré de vuelta Dejad un like Que ayuda un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!